Bien, ahora nos vamos a hablar sobre las diferencias entre las estructuras de establecimiento de primer grado. Entonces, acá nosotros hacemos una lista donde ponemos la área pública, administración, atención ambulatoria, internación, servicios de complemento diagnóstico, maternidad, servicios generales, vivienda, unidad de integración, unidad de nutrición y las superficies de cárcel. ¿Más uno? ¿Más uno? ¿Más uno? ¿No? 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 Entonces, como nosotros acá ponemos para hacer una diferenciación para entendernos cuáles son las grandes diferencias entre los tipos de establecimientos de primer grado. Entonces, en la red pública, nosotros tenemos la galería exterior, auto de ingresos, sala de uso múltiplo, los baños son diferentes. Tienen los baños de uso público para cambiar la vida penal, el baño con ducha y el baño público. ¿Qué es el baño que nos aprovechamos en el día? Entonces, por ejemplo, el puesto de salud, nosotros tenemos un baño con ducha de 27 metros cuadrados, una galería exterior que es la parte toda interna donde los pacientes pueden estar terminando y el hall de ingreso de 12 metros cuadrados. El PS con internación, también tenemos dos baños públicos de 7 metros cuadrados, con el centro de salud laboratorio y una sala de uso múltiple, que es una sala donde pueden hacer las reuniones, las equipes, para poder saber cuáles son los objetivos y cuáles son los deberes del día de cada equipo. Nosotros tenemos en algunos establecimientos como el puesto de salud de PS, que es el más sencillo, la recepción y el archivo de la farmacia, todos ellos son un espacio de 14 metros cuadrados. Y otros establecimientos como PS con internación, ellos ya son separados. Los centros de salud laboratorio y el centro de salud integral son mayores. Los archivos también son diferenciados relacionados al centro de salud integral. Oficina técnica o administración, para poder hacer cambios y técnicas de salvamento, algunos cursos para mejorar los funcionarios, palestras, estas cosas. Oficina de programas también, para poder desarrollar los problemas de hipertensión, diabetes, estas cosas también. La atención ambulatoria. En un PS de salud nosotros tenemos apenas un consultorio. En un PS con internación, nosotros tenemos un consultorio médico, odontológico y centro de salud integrado también. En un centro de salud integrado nosotros tenemos un consultorio médico, un consultorio con mamá, un consultorio odontológico y una enfermaría siempre polivalente. ¿Por qué polivalente? Porque en el mismo lugar que nosotros podemos desarrollar, hacer vacunación, curativo, pichazo y las medicaciones que son necesarias también. El único que tiene una farmacia y un depósito bien separados es el centro de salud integral. Y internación, nosotros tenemos algunas modalidades, como salas de internación de tránsito, maternidad con baño, estación de enfermería para estos lugares, aseo y baño con usuarios. Acá nosotros tenemos el servicio de diagnóstico. ¿Cuáles son los establecimientos de salud de primer grado que tienen el servicio de cumplimiento de diagnóstico? Entonces, es el centro de internación que tienes un laboratorio y el centro de salud integral que tienes laboratorio, ecografía y rayos X. La maternidad. tenemos un grupo de 34 metros cuadrados de impuestos de salud, EPRs de internación y un centro integral que es un poquito más pequeño. Incluso, cuando nosotros hablamos de maternidad, sala de parto con adecuación cultural, que significa que dentro de la cultura del pueblo es especializada para recibir a estas mujeres, personas de chapares, personas que son de la región rural, para que se sintan más abrazados y que se sintan seguras para tener sus hijos, para continuar indo para estos establecimientos. Los servicios generales, todos relacionados a maltención, electricidad, instalación, arreglar alguna cosa. La vivienda, que es la vivienda personal, la vivienda personal por las 4 personas, y la portería. Y la unidad de nutrición integral, el único que tiene el centro de salud integral, que es especializado justamente para niños que están desnutridos, que están desgatados, incluso adultos también. Vamos a perceber acá abajo que la superficie de ellos es diferente de acuerdo con lo que tiene por dentro de cada especialidad que nosotros desarrollamos. Entonces, por ejemplo, la superficie total de un puesto de salud en media es 308 metros cuadrados, y un puesto con internación 523, y un ambulatorio un poco más pequeño, 327, pero un centro de salud integral tiene aproximadamente 1.443 metros cuadrados, y una policlínica 378. Los otros vamos mostrar para ustedes, el mapa que nosotros desarrollamos. Estoy conmigo de meter esto aquí. Entendido? Entendido? Entendido. No. Entonces nosotros sacamos del propio texto del primer nivel y hacemos un mapa de acuerdo con las especificaciones de cada puesto. Entonces, por ejemplo, acá, entonces nosotros desenvolvemos, ok, si nosotros miramos el mapa que está dentro de las escrituras del primer nivel, nosotros tenemos exactamente un mapa que muestra exactamente así como debe ser un puesto de salud. Entonces nosotros tenemos los consultores, la enfermaría, el DOCS, que es responsable por diagnosticar pacientes con tuberculosis, hacer su medicación y hacer su emisión del paciente para que le venga todos los días para tomar sus medicaciones. Nosotros tenemos una sala de parto con adecuación cultural, como ya había explicado, la sala de internación del tránsito y la vivienda personal, juntamente con la parte de limpieza y la parte administrativa, fundación fundamental con, déjame aumentar acá, con sala de múltiples funciones, acá. Entonces, cuando nosotros montamos eso y colocamos un gráfico 3D, miramos eso. Acá es la calle, lógicamente, entonces acá es la entrada del puesto y acá todas las familias, todo lo inmobiliario, la mobilia de acuerdo con las especificaciones de las características y normas de estructuras de primer tránsito. Este es solo del puesto de salud. Después del puesto de salud, nosotros podemos ver el centro de salud integral, que acá no, integral no, es decir, con internación. Entonces, podemos ver algunas alteraciones en relación al primer mapa que nosotros miramos. la diferencia acá es que ya tienes un laboratorio, ya tienes un laboratorio, el número de baños que no es uno, ahora es dos, y el centro, y hay un centro de medicina tradicional. Y una sala de uso múltiples donde ellos hacen los cursos, los programas, el desarrollo. Cuando nosotros podemos decir un gráfico 3D, miramos que queda así. Entonces, la entrada del puesto, la parte administrativa, los consultores, los ambulatorios, la parte del parto con adecuación cultural, el laboratorio, y acá, sala de internación de tránsito. Y acá la vivienda. Acá en esta parte, nosotros también tenemos que verificar que la basura final, que es la basura infectada de todo hospital. Tiene que tener una parte solita especializada solo para ella. Una saída independiente solo para ella, para tener un camión o un servicio de infectología, sacar la basura. Y también tiene que tener un espacio para una ambulancia, para hacer el traslado del paciente, que el puesto no tiene condiciones de hacerlo. Entonces, indicar para otro hospital. Cuando nosotros hablamos de centro de salud como ambulatorio, miramos que él es un plato más pequeño, y la diferencia es que también tiene un laboratorio. Entonces, eso ayuda a buscar los pacientes de una mejor forma, y dar un poco más de, ¿cómo podría hablar? confianza para el paciente que se saliera de este puesto con un diagnóstico más acertivo. Cuando nosotros ponemos eso en gráfico 3D, miramos eso acá. Entonces, la gran diferencia es el laboratorio y la posibilidad de hacer un diagnóstico más acertivo. Y cuando nosotros hablamos de un centro de salud integrado, digamos que el centro de salud integral es, que tiene más recursos para todos los pacientes. Recordando que el puesto de salud envía a los pacientes al centro de salud con internación, el centro de salud con internación y el centro de salud con ambulatorio envía a sus pacientes para el centro de salud integrado, porque tiene mucho más recursos para administrar al paciente. Acá nosotros tenemos la ecografía, nosotros tenemos una farmacia independiente con depósito, tenemos un rayo, tenemos un rayo X, y tenemos también ecografía, lo que hace con que los pacientes también tengan mucho más recursos para tener sus diagnósticos. Acá nosotros ya tenemos un centro obstétrico, una maternidad integrada, y nosotros tenemos una internación separada por sexo para hombre, mujer, uno solo para niños, o perdón, solo para niños, y a otra una maternidad compañía, todos compañía. Un espacio para descanso, la estación de enfermería, tenemos dentro de la maternidad del centro obstétrico, sala de parto, sala de parto con adecuación cultural, nosotros tenemos la sala de reparto, y tenemos una sala de esterilización. una cocina, una lavandería que hace el lavado de las ropas, el brochado y costura cuando es necesario, una cocina con una dispensa, la cocina y un comedor, una garaje que obligatoriamente tiene de 60 metros cuadrados, el depósito final, el regis para jugar la basura que es infectante, recordando también que como es muy grande, nosotros necesitamos de un depósito, de un almacén central, un cuarto de instalaciones, y un taller de mantenimiento, y también un cuarto de transformador, para mantener la energía, para caso no haya energía, tenga una fuente de energía para mantener el hospital. Temos también la sala de servicio social, la oficina de programas y de técnica administracional, la parte administrativa, incluso la sala de dirección, y también el centro de salud integrada, es el único que tiene un consultor nutricional, junto con la internación, junto con la sala de capacitación práctica de nutrición. Cuando ponemos esto en un gráfico 3D, nosotros miramos esto. En este momento tengo tiempo de poner la calle, pero acá nosotros miramos la entrada del hospital, todos los consultorios, un consultorio odontológico, el consultorio odontológico existe, el consultorio, el consultorio, pongo ahí, la farmacia, el rayo X, la ecografía, la internación, el distancio, el centro obstétrico con pre-parto, sala de parto, sala de parto cultural, y el centro de esterilización. Bien, las características organizacionales de los establecimientos de salud, podemos definir tres etapas, que es establecer, que necesita saber cada uno de los trabajadores que deben hacer, y definir totalmente dirigido a lo que se responde, y las funciones de autoridad que tiene, encontrar las deficiencias de la organización, y tratar de arreglarlas, y saber dónde, cuándo supervisar, analizar y tratar los problemas. El posto de salud, la organización estructural, se organiza mediante auxiliares y técnicos de enfermación, que son responsables, pero acá, dentro del órgano operando, nosotros tenemos, lo responsable municipal de salud, que va a hacer el contrario, tiene el comité local de salud, que investiga y verifica, el puesto de salud, pero responsable, pero el puesto de salud, que son los auxiliares de enfermación, que responde a la dirección del centro de salud de interacción, que responde al municipio de salud. Generalmente, los puestos de salud, son subordinados, son subordinados, a los centros de salud. Él no simplemente tiene dos auxiliares de enfermería, y se dice, ah, ve que consigue hacer. No. Hay una responsabilidad, por cuenta, que el centro de salud, tiene mucho más de lo que el puesto de salud. Entonces, población, de 500 hasta 100 habitantes, es una parte muy importante, porque, habla que no puede tener mayor, que dos horas de caminada, para el puesto. Sí. Equipo de salud, un o dos auxiliares de enfermería, características de internación, para parto o tosco inimente, que normalmente son las partidas que hacen, que ya son, que ya son, ya son, seleccionados, seleccionados para eso. Tiempo de internación, solo hasta 32 horas. Y temas de internación, en la cama, hora de atención, doctor había hablado para nosotros, que es de seis, y en un máximo de doce horas, pero dentro de las características, que nosotros verificamos, son 24 horas, puede funcionar hasta 24. Promoción, prevención de diagnósticos de emergencia, atención de impacto o tosco, prestación SUS, claro, y pruebas rápidas de diagnóstico, según normas establecidas. El puesto de salud, con internación, que tienes un poco más de estructura, se organiza de acuerdo con, una dirección, servicios técnicos administrativos, servicios de atención integral, a cargo de equipo de salud, que es el administrador, y servicios de complementarios de diagnóstico, a cargo de personas de salud, de universidades formadas por laboratorio básico. El organograma, la coordenación de redes sedes, que viene después la resolución de la municipal, la dirección de centro de salud, con internación verificada por el Comité Local de Salud, y que también verifica todas las áreas que tiene dentro del centro de salud por internación, área oncológica, médica, enfermería, servicio social y organización, movilización, farmacia, y atención estadística. Las características de instrumentos de establecimiento, de mil hasta diez mil habitantes, no puede tener una distancia mayor de dos horas para las personas, la equipe de salud son médicos, naturales, dentistas, auxiliares de familiares, licenciados, trabajo social, técnico de farmacia laboratorio, para internación, en cuanto al tosco, postparto, recién nacido, emergencias obstéticas, neonatales y bajas. Entonces, tiempo de internación, el máximo 72 minutos, problemas de internación, de acuerdo con la población en demanda, y seguimiento y monitoreo de otros medicamentos de salud, al posto de salud diario e influenciado. El centro de salud laboratorio, ya tiene una regulación estructural, donde hay la atención, el servicio técnico administrativo, por el director de comunicación de farmacia, servicios de atención integral, servicios laboratorios, consultorio externo, odontología y atención enfermería. El organograma, es básicamente igual, a la de la internación, las características de cada establecimiento, ya conseguen recibir, de 10 a 20 mil habitantes, accesibilidad geográfica no mayor a 2 horas en movilidad, equipo de salud, que es un poco más grande, ya tiene médico general, doctor, policía, enfermería, farmacia, trabajo social, psicólogo y personal administrativo. Tenemos internación, no hace internaciones, en centro de salud, con laboratorio, o la de la atención, informada con clima y discontinuación de la población, la que ofrece servicios, coloción, patología, integración, etcétera, SUS, servicio diagnóstico no presenta, y de hostilidad, seguros no necesitan el servicio de salud. El policlínico, es la parte más particular, ya no es calcional, aparte del SUS, pero él también existe en medio, que no es de nuestra ciudad. Entonces, tiene una dimensión, y el servicio técnico administrativo, que es más completo, el servicio de atención integral, que son servicios ambulatorios, con consulta histórica familiar, con consulta histórica especializada, con consulta histórica especializada, con biológica atención, enfermería farmacía y social, y servicios complementarios de diagnóstico, como laboratorio, majeología, y servicios generales, como comunicación y transporte, la batería, sin impensibilidad. Un órgano de grano, un poco diferente también. Hay un grupo de local de salud, que verifica, junto con la dirección, del servicio, de la coordinación de redes de servicios, que después viene la responsable, del municipio SASF, que es Servicio de Atención Familiar, Comunicación y Intercultural, la administración regional y la dirección. Entonces, ellos son divididos en cuatro partes. Los servicios generales, donde hay el armazén, economía, lavandería, aseo y seguridad. Servicios técnicos administrativos de estatística y comunicación de transporte. Los complementarios de laboratorio, la imaginología, dividido en radiología, la tipografía, los servicios de atención integral, que es medicina familiar y otras especialidades, la odontología, primería y farmacia. Las características funcionarias de los establecimientos de salud. Entonces, acá, el puesto de salud, y yo voy a resumir un poco más. Dentro de toda resolución, ¿cuál es la cosa más importante que los puestos de salud pueden hacer? La prevención, la promoción y la rehabilitación de los pacientes. Dentro de una planificación de ley, todos participan para identificar los problemas de salud, tomar decisiones y proteger alternativas de solución. El control, donde el Comité Local de Salud es informado por el equipo de salud sobre la administración, establecimiento y los equipos de salud. Entonces, movimiento económico, estado de funcionamiento de la farmacia, estado de clínico, de transporte, transporte de establecimientos de la red funcional y para garantizar la capacidad resolutiva mediante referencia y record. Próximo. Horario de atención, 24 horas de momento. Básicamente, estamos repetiendo el último gráfico. Vamos por la versión. Postos de salud con internación. Entonces, la planificación y el control son los mismos que antes los anteriores, pero la ejecución y seguimiento de las actividades son programadas. Ya hay una evaluación de los resultados de forma conjunta, porque dentro de él tiene una parte que es responsable por sacar todas las informaciones relacionadas al número de enfermos, número de pacientes que son sanos, que se fueron vacunados en esas cosas. Entonces, ahorario de atención, 24 horas y promoción, prevención, entre otras cosas que nosotros ya tenemos. Podemos hablar también que es igual. Bien, las características del centro de salud conambulatorio. Acá. La función y la prestación de servicios de la mejor forma posible de atención integral de salud respetando horario continuo o organización interna de establecimiento que incluye servicios para toda la población. Entonces, función, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, articulando y complementando con establecimiento de mayor capacidad de salud. Como nosotros ya hablamos para usted, cuando nosotros tenemos un impuesto de salud y ellos no conseguen hacer la resolución de la comunidad, envía para el centro de salud o internazional. Centro de salud de internazional para la red integrada. Siempre va a haber eso, siempre va a haber una hierarquía. Populación de 10 a 20 mil, equipo de salud, vamos a pasar conmigo que es un informe. Esto también. Centro de salud integrado. Algunas informaciones van a ser repetidas. Función, atención integral, este es el más completo. en el topo de la resolución de primer lugar. de la población, de su juicio de gestión y desarrollo de procesos de gestión participativa y conflicto social en salud. El Comité Local de Salud está en las cuales las equipas realizaron las siguientes actividades. Planificación, todos participan para identificar problemas, tomar decisiones, proponer alternativas, todo dentro de los programas operativos técnicas del POT. Controles relacionados con el movimiento económico, estado de funcionamiento, estado de equipos, transporte, en relación a otros establecimientos que pueden recibir los pacientes, o que pueden enviar los pacientes al mismo, y ejecución de procesos de promoción. Desmisión de cargos, manual de funciones de su director y de establecimientos de salud. Acá, nosotros vamos hablar directamente lo que cada establecimiento necesita para poder funcionar. Entonces, acá determina lo largo de las metas expectativas generadas para cada uno de ellos. La perspectiva sociológica administrativa pública relacionada con el trabajo de aproximación de un establecimiento en relación a su público y la dimensión que es la serie de objetivos y métodos de trabajo, que es fortalecer así el ejercicio generado en los interiores para las organizaciones más grandes que la sociedad. Nosotros tenemos que transformar el sistema que tenemos que transformar en la cultura organizacional de médicos, trabajadores de salud y también vecinos que concorren a las dependencias del sistema de salud en el sector público. Equipo de salud conformado por profesionales médicos traducionais y técnicos de área y personal de salud que forman en diferentes instancias de educación superior para poder formar el cuadro de funcionarios. Manual de inscripción de cargos, entonces aquí, instrumento administrativo carátero técnico para desarrollar la administración y la organización y el mismo que establece la identificación. Funciones específicas entre los cargos. Entonces, el objetivo de identificar los cargos y determinados de número, denominados, denominación, ubicación y categoría, o sea, saber que todos los profesionales que están allí, serán los profesionales responsables y profesionales, están de acuerdo con su estudio para ser profesionales juntamente con su experiencia, especificar los cargos y términos de naturaleza, función y atribución, responsabilidad y resultados esperados y normas a cumplir de acuerdo con el grado de complexidad y determinar características para ocupar cada cargo. Entonces, acá, nosotros vamos a empezar así. Muchos cargos se empequen. Yo no voy a quedar repetidos todos. Entonces, solo voy a especificar aquellos que tienen un establecimiento y otro no. Entonces, lo que nos llama más atención acá, es que nosotros todos conocemos cuál es la función de un auxiliar de enfermería. Pinchar, hacer curativo, estas cosas, pero en un puesto de salud, atención de parte del tóxico inminente de adecuación cultural, brindar atención, integrar la salud y tratar de intersexuales, no lo demás, pero adecuar los horarios de acuerdo con un fluxo de pacientes. Entonces, mi horario es de 7 de la mañana hasta las 3, pero yo tengo una demanda muy grande a las 5 de la tarde. Entonces, es mucho mejor que yo entre más tarde y pueda atender a estos pacientes, que sencillamente cumplir mi horario. Referir inmediatamente cuando no tiene condiciones de atender al paciente, desarrollar programas preventivos y ese es primero. Ordenar, orientar y supervisionar a actividades de promotoras de salud, parteras empíricas, cunanderos tradicionales y otros. O sea, un auxiliar de enfermario tiene la responsabilidad de básicamente cuidar de impuestos de salud con cifras psucasiasis. Es el profesional mayor dentro de este lugar. Y es dependiente del centro de salud de información esperada. Generalmente, centro de salud o internación. Centro de salud o internación, entonces el director, básicamente el director es que segura toda la carga del puesto. Tienes que ser responsable por todo que ocorre dentro. Ser responsable por la parte, por intentar adquirir la parte financiera. Tentar mejorar la parte estructural. Tentar mejorar los equipamientos que tienen dentro del puesto. Realizar el control y seguimiento de todas las informaciones de todos los pacientes que están dentro del hospital, dentro del centro de salud. Ordenar el servicio con las instancias más grandes para poder verificar lo que puede ser mejorado, cuáles son los programas que están atendiendo de acuerdo con los datos estatísticos. Promover integralidad, dirección, promoción, entre otras cosas. Y intentar organizar con otros establecimientos, escuelas, ONGs, postos, empresas, formas de querer divulgar la promoción y la prevención. Centro de salud o internación, entonces acá nosotros tenemos. Além del director, el médico general. Y el médico general debe tener emergencias, consultas externas, internaciones, actividades comunitarias, como ferias de salud, campañas y otras. Entonces, el médico no es aquel que quede sentado todo el día a atender los pacientes. Tienes que salir también para poder atender los pacientes y hacer ferias también para la comunidad. El autólogo, todos ya saben que el autólogo hace, pero también es responsable no solo por atender, también es responsable por todo lo que hay gasto dentro del puesto. Tienes que relatar cómo fue puesto, cómo fue utilizado el equipamiento, por qué fue utilizado y debes tener una organización para saber cuándo pedir más insumos, sublistos, entre otras cosas. La licenciada de enfermería es la que organiza prácticamente todo para nosotros dentro del hospital. El laboralista, tienes que organizar y recibir todas las muestras de los pacientes. deben hacer informes sobre todos ellos y, sin tener la oportunidad, poner en los informes algún diagnóstico o alguna alteración que pueda nos ayudar a hacer nuestro diagnóstico. La farmacéutica, elaborar el programa operativo anual de la farmacia, en autosis. Todo el año, una vez para un año, debe ser una organización de programación de la farmacia. Cuánto gasta el inicio del año, el medio del año y al final del año. Porque cuando está frío, nosotros utilizamos mucho más algunas medicaciones. Cuando está más caliente, nosotros no las utilizamos. Entonces, dentro de este caderno debe poner todo lo que gasta más, gasta menos, lo que puede economizar y lo que tiene que gastar mucho más. Auxiliar el técnico de enfermería, ya hablamos anteriormente que estaba así. El servicio social está valiendo que, básicamente, envuelve toda la comunidad para que se amelore la salud de todos ellos. También está relacionado a la reinteracción de estos pacientes a su sociedad y su casa, dentro de las condiciones de su enfermedad. Responsable de la división estatística, esta es la persona que, básicamente, va a ir mexer con las computadoras para poner todas las informaciones relacionadas a su pueblo y enviar esos datos para las instancias mayores, para la epidemiología, para hacer sus números y saber lo que está ocurriendo en determinada región. Y el personal polivalente son las personas que hacen la limpieza, son las personas más importantes de nuestra empresa. Centro de Salud Pongolatorio, básicamente, tiene todos los profesionales que hablamos de Centro de Salud Pongolación. Director, médico general, biología, licenciado en enfermería, licenciado en especialidad de farmacia, licenciado en enfermería, responsable de la división estatística y personal polivalente. El Centro de Salud Integral, como es mucho más grande, necesita de mucha más gente, necesitan de muchos más profesionales, diversos profesionales. Entonces, acá nosotros tenemos, além de estos pacientes, de estos profesionales acá, que nosotros estamos viviendo y hablamos anteriormente, nosotros también tenemos técnicos de lectores. Este es el profesional que está relacionado a buscar focos de alguna enfermedad que puede ser epidemiológica, como DNA. y como otras enfermedades que pueden ser compulsores. El técnico de radiología, va a hacerlo aquí en Radio X, pero también es responsable, ¿por qué? Por saber cuánto del material que está haciendo gasto, y cuánto del material necesita reponer, caso esté faltando los materiales. Médico, capacidad de ecografía. Este médico, es un médico general como todos los otros, pero, sabes mucho bien cómo operar un ecólogo. Entonces, él no es sencillamente la persona que estará dentro de una sala, con ecografía, y habla, no, yo solo voy a hacer ecografía. No. Dentro de un centro de salud integral, es un médico general, pero también tiene la capacidad de verificar, hacer imágenes con ecografía. No queda solo haciendo eso. También atiende los pacientes de emergencia. Y el administrador, que hace la gestión. La gestión financiera de sus ministros y de equipo de trabajo. O sea, verifica las condiciones del centro de salud integral, para saber cuánto tengo que gastar, cómo debo gastar, por qué debo gastar, y cómo tengo que responder al Ministerio de Salud, por qué esto gasto. De suministros, él es la persona responsable por llegar a la enfermería, los médicos, la farmacia, el técnico de radiología, saber lo que están gastando, por qué están gastando, si están gastando demasiado, y por qué están gastando demasiado, por qué ha aumentado la demanda, es hacer toda la responsabilidad relacionada a los ministros. Y las equipes de trabajo también responsables por auxiliar el director, auxiliar la equipe de recursos humanos, para tener los mejores profesionales dentro de su estudio. La cocina y la batería, como es muy grande, y tiene internación, necesita de cocina y la batería, para poder mantener todo limpo, y para poder alimentar a las personas, de acuerdo con la resolución del nutricionista, y de acuerdo con la necesidad de cada paciente, dieta líquida, hiposódica, hipoglicémica, entre otras cosas. El conductor, es la persona responsable por encaminar, o los pacientes, o encaminar las personas, de acuerdo con la necesidad administrativa, algún documento que necesita ser asignado, ser firmado en otro lugar, entre otras cosas. Y fue responsable de acá, era la persona que básicamente está responsable por el dinero que la persona mira, pero no puede gastar nada. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.